Era de esperarse una respuesta, sí, leguleya, porque es muy claro el artículo 127 de la Constitución, ¿por qué no lo pones otra vez? Y lo están violando los ministros de la Corte. Porque qué interpretación se le puede dar a un artículo que con mucha claridad establece todos los servidores públicos de la Federación, en las entidades federativas de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones para estatales y para municipales, comisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.